Padre amado Yahweh, seas tu bienvenido, por medio de tu bendito Bajacodes, en un deseo de cualquier espíritu, por medio de tu bendito nombre, queremos hoy solamente tu preciosa voz. Toda la valla a su nuestro Mesías, omén, de omén. Siéntense por favor, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roel Pasor de la Comunicación José Paz, en Tehuacampola, México. En ese momento están apareciendo en la pantalla los libros que pueden descargar, hay varios, varios títulos, todo sacado de la Biblia, del Tanaj, de la Torá, en varios idiomas, y todos son gratuitos. Bájenlos después del Shabbat, y pueden compartirlos, regalarlos, nunca hacer negocio con ellos, porque el lema de esa congregación es nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Pueden tomar asiento, hace tres horas, encendí el incienso delante de un hombre grande de Yahweh, bendito es su nombre, hice oración por la casa de Judá, por la casa de Israel, y por las naciones todas. Y le saludo por la amada que irá local y mundial de gozo y paz, que es una sola. Me inclino porque es el nombre bendito, que es sobre todo un nombre, bendito es su nación. Bueno, el día miércoles presentamos un tema muy especial, que es la señal que se va a poner en el cielo sobre la guerra. Y el día de hoy nuestro amado Rory Luis Cervantes tomó unas fotografías desde su casa, y queremos que él nos muestre estas fotografías, vamos a ver. Miren, esto no está sacado de internet, son fotografías que nuestro amado Rory Luis sacó. Entonces, esta es la luna menguata del 25 de febrero de 2022. Vemos del lado derecho la luna, del lado izquierdo en la parte superior Venus, y en la parte inferior vemos Marte, que en este caso se iluminó un poco, pero ahí está Marte. Entonces vemos que la señal ya está tremendo, ¿verdad? Ahora va a estar bastante fuerte en la madrugada de para nosotros México, la central de México, ahorita son las 6 de la tarde con 10 minutos, va a ser más o menos a las 5 de la mañana. Entonces, pero el día domingo va a haber la alineación total. Si ustedes quieren repasar el tema o compartirlo, porque ese tema está pues bastante importante, es muy tremendo. Entonces, el día domingo se va a transmitir a las 5, 5 de la mañana con 10 minutos. Entonces, para los que les guste desmadularse un poquito desde el lado del planeta, 5 de la mañana con 10 minutos del próximo domingo, ¿sí? Que serán 27, ¿sí? 27. Entonces, 5 de la mañana con 10 minutos se va a transmitir en vivo la señal que se va a poner. Porque se va a poner más fuerte. Ya la alineación, la alineación, si ustedes recuerdan. ¿Hay otra diapositiva? Es un retorno que todo va. Bueno, entonces ahí viene la información y qué bueno que están compartiendo ese tema. Compártanlo, compártanlo, ese video está impactante. Bueno, voy a hablarles de tempestades y más con lo que está pasando, con lo que van a pasar, tempestades. Voy a ir por puntos, amados hermanos, no deteniendo...